La creatividad es un don que Dios nos ha dado y que no se puede tirar por el bordo. Mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría. Mi gran amor, quisiera ser, mendigo rey centinela de tu querer, poder soñar sin despertar. Que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tuya vida mía. Mi gran amor, te conocí, pues siglos antes de encontrarnos te presentí. Mi corazón, por tu pasión, sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción. Ya soy feliz, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor. Y sé cantar al despertar. Que soy de alegría, de noche y de día, y siempre tuya vida mía. Y siempre tuya vida mía. Mi gran amor, así que mi gran amor. Acompáñame, porque puede suceder. Acompáñame, que me llegues a querer. Pon tu mano, sobre mi mano, y a tu lado todo el mundo correré. Ven conmigo, cierra los ojos, y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame, que tu amor es mi corazón. Acompáñame, que tu amor es mi corazón. Acompáñame, cerca de mi corazón. ¿Sabes lo que decía el cable que puse a mi padre? No me interesa Y que había encontrado novia en España Enhorabuena Me contestó, si te casas, considérate desheredado ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer? Si me sonríes, considerarme desheredado y muy feliz No te lo creo Palabra de estudiante pobre ¿Me crees ahora? Sí Ven conmigo, cierra los ojos Y en silencio, sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáname Que tu amor es mi canción Acompáñame Cerca de mi corazón Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame 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 De pronto se abre el torero y yo siento una ansia febril Y solo tengo ojos para mi torero Tengo miedo, torero Tengo miedo cuando se abre su capote Tengo miedo, torero De que al borde de la tarde el temido grito flote Pero cuando, torero Jugueteas con la muerte, yo me olvido de mi miedo Y en ti creo, torero Dejale, torero Hola, torero Y en tu muleta de raso florece Rosas de sangre que a cada lance crece Y cuando al entrar a matar La gente se pone a gritar Y solo tengo ojos para mi torero Tengo miedo, torero Tengo miedo cuando se abre su capote Tengo miedo, torero De que al borde de la tarde el temido grito flote Pero cuando, torero Jugueteas con la muerte, yo me olvido de mi miedo Y en ti creo, torero Dejale, torero Hola, otorg Hola, otorg Hola, otorg ¡Gracias! 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 Noelia... Noelia, 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 Noelia... Noelia, 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 Noelia... Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va... Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga Y en el silencio yo grito ¡Noelia! Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 No Enidorm. Al día de los días, se van a la gente a los, se van a la tristeza. El cielo se está en la vida, desde que tú lees, lo dice. Es el director, el el director de la música, como he dicho, pero, así que el texto, el wind de la esperanza, se va a la luz, se va a la luz, así como Jaime Morey y Amanese, morgen, Dämmerung. La 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 lluvia moja lentamente bien, desperta la gente, camina cerca de mi soledad, sin parar, amanece. La lluvia moja lentamente bien, desperta la gente, camina cerca de mi soledad, sin parar, amanece. La lluvia moja lentamente bien, desperta la gente, camina cerca de mi soledad, sin parar, amanece. La lluvia moja lentamente bien, desperta la gente, camina cerca de mi soledad, sin parar, amanece. La lluvia moja lentamente bien, desperta la gente, camina cerca de mi soledad. La lluvia moja lentamente bien, desperta la gente, camina cerca de mi soledad, sin parar, amanece. La lluvia moja lentamente bien, desperta la gente, camina cerca de mi soledad, sin parar, amanece. La lluvia moja lentamente bien, desperta la gente, camina cerca de mi soledad, sin parar, amanece. La lluvia moja lentamente bien, desperta la gente, camina cerca de mi soledad, sin parar, amanece. Del por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, mi canción desesperada, al llegar la madrugada, te daré la explicación. Te quiero, te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca, sí. Te quiero con ternura, con miedo y con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un bello, te pido con cariño, ven a mí abrázame. ¿Por qué? Ay, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te acerré. ¿Por qué? Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te acerré. De los labios que he besado, no me pidas cantidad, fueron tantos que he olvidado, su mentera y su verdad. Más al fin, por suerte loca, te encontré ahí en tu boca, la mayor felicidad. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca, sí. Te quiero con ternura, con miedo y con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un bello, te pido con cariño, ven a mí abrázame. ¿Por qué? Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te acerré. Ay, ¿por qué? Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te acerré. Mi tierra tiene palmeras, como la tierra. Mi tierra caliente, mi tierra, mi tierra, tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve, mi tierra. Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra. Mi tierra, mi tierra, mi tierra, dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Tierra de la que no tengo, tierra de la que no tengo, tierra de la que no tengo. Más que el polvo del camino. Mi tierra, mi tierra, mi tierra, mi tierra, mi tierra, mi tierra. No tengo más que el polvo del camino. Mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan. Mi tierra, mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene. La flor de la libertad que no se pudre ni muera. Mi tierra, mi tierra, dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Dime de qué tierra vengo, yo si quieres te lo digo, yo si quieres te lo digo. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Si sientes lo que yo siento, ven y cántala conmigo. Ven y cántala conmigo. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo. Papá, 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 papá. Papá, papá, papá. Papá, papá, papá. Cuántas noches vagando por mil caminos sin fin. Cuántas noches callando, cuánto te quise decir. Una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti. Hoy que volviste a mi vida, ya solo canto por ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Vivo cantando, vivo soñando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor andas cuando, por recusar a mi delito de ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, estoy temblando de estar junto a ti. Que estoy temblando de estar junto a ti. Papá, papá, papá. Papá, 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 papá. ¡Ey! ¡Ey! No te quieres enterar Que te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar Que te quiero de verdad Y tendrás que pedirme de rodillas Un poquito de amor Pero no te lo daré Porque no te quiero ver Porque tú no haces caso Ni de apiadas De mi pobre corazón Búscate una chica Una chica ye ye Que tenga mucho ritmo Y que cante en inglés El pelo alborota Y las pelas de color Una chica ye ye Una chica ye ye Que te comprenda Como yo no te quieres enterar Ye ye Que te quiero de verdad Ye 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 Y vendrás a pedirme Y a rogarme Y vendrás como siempre A suplicarme Que sea tu chica Tu chica ye ye Que sea tu chica ye ye Que sea tu chica Tu chica ye ye Que sea tu chica ye 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 Buscate una chica Una chica ye ye Que tenga mucho ritmo Y que cante en inglés El pelo alborotado El pelo alborotado Y las pelas de color Y las pelas de color Una chica ye ye Una chica ye ye Que tenga mucho ritmo Que tenga mucho ritmo Como yo no te quiero enterar No te quieres enterar Ye 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 Que te quiero de verdad Ye 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 Y vendrás a pedirme Y a rogarme Y vendrás como siempre Para suplicarme Que sea tu chica Tu chica ye ye Que sea tu chica ye ye Que sea tu chica Tu chica ye ye Que sea tu chica Ye 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 No te quieres enterar No te quieres enterar No te quieres enterar No te quieres enterar Mi vida me gustaría Que fuera más divertida Pero no es así Porque siempre tengo problemas Cada día Esto Lo otro No se cuantos Los médicos La clínica Siempre es Es un poco agitada Pero yo creo que también Me va eso Si no me aborrería mucho Aparte de que Me gusta componer Y me gusta escribir Y a veces cojo el lápiz Y el pentagrama Pues si escribo Un principio Un tema Después lo desarrollo O sea Es la vida De un autor Que creo que Por mayor que sea No se termina nunca La creatividad Es un adiós Un don Que Dios nos ha dado Y que no se puede Tirar por el borde Eres diferente Diferente Al resto de la gente Que siempre conocí Eres diferente Diferente Por eso al conocerte Me enamoré de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!